El alcalde de Curumaní, Henry Chacón, investigado por homicidio, asegura que es inocente y que fue procesado, al parecer por un complot político. El mandatario es procesado por la muerte de la concejal de ese municipio, Ana Cristina López, de 60 años, a manos de paramilitares el 26 de noviembre de 2003, poco antes de que terminara su primer mandato como alcalde. Bueno, este es un proceso que arrancó en una versión libre y espontánea en el mes de noviembre del 2011, año que se dieron las elecciones, donde aspiré por segunda vez a la alcaldía, y hoy llevamos más de 10 años en este proceso, en esta angustia. Este proceso, pues, automáticamente le cambia la vida a uno, porque no solamente mi situación, mi situación como alcalde, pero Henry Chacón como arquitecto y como hijo de Curumaní, yo hoy represento a una familia, hoy mis hijas, dos hijas que tienen 10 y 12 años, llevan también los mismos años casi que del proceso. Yo llevo 13 años de casado, y de los 13 años de casado, llevo 10 años dentro de este proceso. Es una angustia que una mujer que se casa conmigo, donde no había un proceso, y sale un proceso en el cual he sido víctima, en el cual he sido víctima porque me han violado mis derechos, he sido víctima porque son falsos testimonios, he sido víctima por todas las razones y motivos que expreso, que desafortunadamente no termina afectando solamente a Henry Chacón, porque si fuera solamente a Henry Chacón, vaya y venga. Pero hoy son unas niñas que también tienen el reconocimiento de víctima, yo que ya soy víctima del conflicto armado, fui desplazado en el año 99, fui declarado objetivo militar por parte de la FARC en el año 2002, fui declarado objetivo militar por la autodefensa en el año 2001-2002, por haber demandado una lesión a la alcaldía del año Curumaní en el año 2001. Entonces, esto es un proceso que hoy acompaña a toda mi familia y acompaña a parte de mi pueblo, la gente que cree y deposita un voto de confianza en Henry Chacón, que he sacado la votación más alta en toda la historia de Curumaní para una alcaldía, que he sacado la votación más alta en toda la historia de Curumaní para cualquier elección, y he sido alcalde tres veces en Curumaní por la elección popular. El burgo maestre fue capturado en septiembre de 2020 por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. La investigación en contra del mandatario inició luego de que exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia testificaran en su contra ante justicia y paz, señalándolo de tener nexos con esta organización ilegal y de ser el determinador del crimen de la concejala. Yo lo que veo aquí es un trasfondo, un trasfondo político que siempre he dicho que desafortunadamente de pronto no ha habido una investigación de fondo seria y uno lo que ve es que si hubiese una investigación de fondo, esto ya hubiese cerrado. Lo que uno ve aquí, cuando sale esta versión libre y espontánea, donde unos paramilitares salen declarando una versión ante un fiscal de justicia y paz, Iván Augusto Gómez Elis, donde colocan cuatro paramilitares, alias Rafa, alias Yuca, alias Bachillere, alias Chacal, en una versión libre y espontánea, cuando las versiones libres y espontáneas se hacían solamente permitidas por la ley individual, la hacen colectiva o grupal, se pasan todos los papeles, se dice, se hacen señas, se acomodan, todas las versiones leen, revisan y dicen lo que ellos se les viene en gana. Aparte de eso, el mismo fiscal induce, y le dice que deben decir también en muchas partes de la versión libre y espontánea. Y cuando tú miras quién es Wilson Puebla Carreño, alias Rafa, yo siendo arquitecto de profesión, siendo alcalde en su momento, meto el nombre de Wilson Puebla Carreño, alias Rafa, en Google, y me arroja que es paramilitar, y me salen unas declaraciones donde él declaró, ante la máxima instancia del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, ante un fiscal delegado de la Corte, y declara que era el comandante del Banco Guamal y San Sebastián Magdalena, y de aquel lado de Chimichagua. Y hay muchas declaraciones que este señor dio, como paramilitar, ya recluido desde el año 2004, en la cárcel porque lo capturó el ejército, dice que él era el comandante del Banco Guamal y San Sebastián Magdalena. Y para el caso mío, dice que acomodan la versión, que era el comandante, el segundo comandante de la zona, del Frente de Resistencia Motilona, después de Omega, ya que Omega y alias Harold, que realmente fue el segundo, porque así lo establecen el orden de batalla y la información de inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde dicen quién era el primero, quién era el segundo, y quiénes hacían parte de la estructura paramilitar en el Frente de Resistencia Motilona, quiénes comandaban, con nombre, número de células, y el alias de cada uno de ellos. Entonces yo creo que aquí lo que uno ve es todo un montaje que no tuvo la Fiscalía la capacidad de investigar, que no tuvo la Fiscalía y sus investigadores judiciales la capacidad de detectar, o que no han querido verlo así, o yo no sé qué está pasando. Pero aquí hay un trasfondo grande, que es lo que me angusta y me preocupa, porque llevo 10 años de mi vida, yo llevo 52 años de vida, que nací en medio de conflicto armado, porque soy nacido en Curmaní, con mucho orgullo, mucha honra, y siempre no he tildado, o de guerrilleros de paramilitares. Yo presté el servicio militar en el año 88, y un día me dijo el coronel del ejército en la plaza de armas del batallón de PM-13 en Bogotá, según inteligencia militar hay tres guerrilleros infiltrados en la compañía Caldas. La compañía Caldas, tres guerrilleros, éramos los tres pelados de Curmaní, que callamos, terminó el bachillerato y estábamos prestando servicio militar. Siempre nos ha tildado de lo uno o de lo otro. Desafortunadamente pagamos todos un pueblo por las situaciones y abandono del Estado, pagamos la injusticia de nosotros. Entonces yo creo que aquí lo que veo es esa mala inteligencia, esa falta de capacidad de investigar, que hoy resalto que los periodistas tienen más capacidad de demostrar la verdad en actos como estos y casos como el caso mío, porque lo que uno ve en los programas de los informantes, Séptimo Día, y otros programas informativos, investigativos de los medios, los periodistas están sacando a la luz pública muchos casos. Y ojalá Dios que ermita esto, también salga a la luz pública, para que se cierre este capítulo amargo de mi vida y de la vida de mi familia. Sin ser condenado y bajo la presunción de inocencia, Henry Chacón ganó la alcaldía de Curumaní por tercera vez. Se posesionó para el periodo 2020-2023, pero con el caso abierto. Fue detenido, puesto a órdenes de la justicia y enviado a prisión en fallo de primera instancia. No obstante, en una decisión de segunda instancia, el juzgado segundo penal le otorgó la libertad tras el recurso del habeas corpus contenido en el artículo 30 de la Constitución Nacional y reglamentado en el Código de Procedimiento Penal que tutela la libertad de las personas cuando son capturadas con violación a las garantías constitucionales o legales o se prolongue ilegalmente la privación de la libertad. Cada vez que me lanzo a la alcaldía, me salen los procesos. Cada vez que... Si Henry no es candidato y no tengo... Nadie me molesta la vida, ni nadie me persigue, ni nadie me captura. Pero el hecho de ser alcalde, automáticamente me salen capturas por todos lados. Entonces yo creo que aquí lo que uno ve es un trasfondo oscuro detrás de esto y es un tema político porque hoy el pueblo de Curumain, gente que no ha votado por Henry Chacón, reconocen cuando estuve el año pasado privado a la libertad en la cárcel donde estuve en un calabozo 10 días de manera injusta, en las condiciones paupérrimas, las condiciones infrahumanas que lo ponen a uno siendo inocente, la gente que no... mucha gente que no votó por Henry Chacón pero que me conocen porque saben quién es Henry Chacón porque soy nacido, criado en Curumainí, la persona humilde y sencilla me colocaba en sus oraciones. Hoy venezolanos que nunca han depositado un voto por mí pero que uno le ha dado la mano lloran por uno y ahora que regreso a Curumainí nuevamente derraman sus lágrimas y me dicen lo tenía en sus oraciones. El único que me ha dado la mano en Colombia es usted. O sea, qué bonito para uno y es lo que de pronto me llena de satisfacción de seguir en este cuento pero no es fácil, no es fácil luchar en medio de la injusticia, no es fácil luchar cuando un aparato judicial se pone en contra de una persona inocente. Yo creo que aquí lo que hay que buscar es la verdad y se esclarezca la verdad y nada más que la verdad que salga porque del proceso mío dice en una de las aclaraciones que dio un testimonio que supuestamente la señora yo la maltraté y salió a pelear conmigo la señora Cristina cuando era concejal en el año 2013 en el mes de noviembre cuando estamos en las sesiones ordinarias que porque yo quería unas facultades para comprar un lote que había pedido facultades extraordinarias para los que conocen del tema los que han sido concejales que son concejales que son abogados las facultades extraordinarias para el periodo ordinario de noviembre las extraordinarias son a partir del primero de diciembre y los siete primeros días del mes tienen unos papeles extraordinarios para el consejo municipal y a ella la asesinan desafortunadamente el 26 de noviembre del 2003 o sea que estamos en las sesiones ordinarias y miren la declaración que hacen que dicen que en sesiones ordinarias y que hubo un problema que yo la traté mal y que ella lo manifestó ahí están los audios los audios del consejo municipal donde están de las sesiones ordinarias del mes de noviembre donde la señora Cristina que en paz descanse participa y dice ella de vía voz en los debates del consejo municipal y nunca menciona nada en contra de Henry Chacón y nunca hubo un problema contra Henry Chacón ni de parte mía hacia ella tampoco yo creo que aquí es un tema que hay orquestado un tema bastante por el tema político eso es más que todo porque Henry Chacón en el 2012 que fui alcalde fui escogido el mejor alcalde del Cesar el segundo mejor alcalde de la Costa Atlántica después del Sanoguera la alcaldesa Barranquilla y ocupé el puesto 15 en todo Colombia un municipio sin recursos de regalías sin plata pero hicimos las cosas bien de buena gestión porque nos apoyamos con el momento con nuestro gobernador Alberto Monsalvo con el gobierno nacional nos ayudamos y sacamos adelante el municipio pero es el tema ese hacer las cosas bien le cuesta a uno la tranquilidad hacer las cosas bien me cuesta trabajo ayer recibí una amenaza intimidante la cual recibí también el primero de enero a mi celular ayer recibí una amenaza donde me amenazan otra vez contra mi vida y el miedo es ese el miedo a que los contrarios políticos uno haga las cosas bien me genera de pronto que no han podido por la vía jurídica por la cárcel apartarme cuidado me apartan por la vía de los hechos de un asesinato a mí me han intentado y asesinar tengo pruebas tengo un paramitar que dio el testimonio ante la Sijín está la declaración donde lo buscaron para asesinarme en el año 2000 y está el testimonio y tantas cosas que he pasado pero gracias a Dios me tiene que ir con vida disfrutando de mi familia de mi pueblo y espero que la justicia obre en derecho tengo la tranquilidad mi conciencia tranquila Dios sabe cómo son las cosas una de las personas que declaró dentro del proceso cuando sale esto a la luz pública yulier el padre José Enrique Muñoz quien era el sacerdote del párrafo de Curumanín al cual la señora Cristina buscaba todos los días en horas de la tarde ya que quedaba cerca de su casa fue su confidente y el padre cuando sale esto a la luz pública en los medios el mismo sacerdote me busca y me llama el padre José Enrique Muñoz que vive en Bayupar me llama y me dice Henry eso es mentira ella me comentó que tenía miedo a unos días antes que la asesinaran de que la fueran a asesinar y mencionó unos nombres pero nunca mencionó el nombre de Henry Chacón y ese testimonio lo puede dar el sacerdote José Enrique Muñoz quien es toda una autoridad moral quien es toda una autoridad de la iglesia religiosa y quien el pueblo de Curumanín generó la confianza para que la gente volviera a creer en los sacerdotes entonces yo creo que aquí es la autoridad del sacerdote y es la verdad del sacerdote que también puede salir a flote esa gran verdad porque es más que nadie sabe porque él hablaba y dialogaba todas las tardes con la señora Cristina López de Moreno que en paz descanse y nunca manifestó ningún rencor ninguna pelea ninguna discordia con Henry Chacón en su momento mi señora Cristina López de Moreno ¿sí? ella tenía la concejal de Curumaní Curumaní ocurrido el 26 de noviembre de 2003 en Aguachica Rubén contéstenme al chat de de Félix anótame el nombre de la señora Cristina esa ¿quién es el comandante de la zona? el comandante de la zona el comandante Omega ¿y quién es el segundo Omega? el comandante Harold en ese tiempo pero para esta parte para esta parte de Paldita y y Curumaní se me entienden testimonios como estos que son la fuente de las personas que estuvieron cerca las grabaciones del consejo no las han revisado la fiscalía ni siquiera miró el video de la audiencia de versión libre de la fiscalía de la justicia de justicia y paz de la fiscalía la justicia ordinaria no ha mirado el video y como no ha mirado el video porque no quieren mirarlo no sé por qué pero llama la atención es que cuando ustedes la comunidad y el pueblo ve el video automáticamente dice esto es un circo no se sabe mi apellido acomodan las cosas que yo era yavería de ellos que me faltaba poner el camuflado y dicen Henry Chamorro y confirma que es Henry Chamorro según ellos pero quien le dice que no es Henry Chamorro es el mismo fiscal entonces yo creo que aquí es una injusticia que están cometiendo con una persona con una familia y con un pueblo en general con un pueblo